Yo vengo a cantarle a un tiempo que aunque parezca lejano albergó la convivencia fue luz del saber humano perdidos en el recuerdo sus antiguos moradores el cruce de muchos pueblos que modelaron tu identidad Zaragoza es la romana mora de las moradillas cristiana y también judía musicaba en muchas gentes repando por mis balcones mezclada en la algarabía para ti mi inspiración querido barrio del gancho vendido de mis canciones tambores, palos y rumbas recorren tus callejones perdidos en el recuerdo tus antiguos moradores el cruce de muchos pueblos que modelaron tu identidad y de Zaragoza es la romana mora de las moradillas cristiana y también judía musicaba en la algarabía musicaba en muchas gentes repando por mis balcones mezclada en la algarabía para ti mi inspiración Zaragoza es la romana zaragoza es la romana mora de las moradillas mora de las moradillas cristiana y también judía musicaba en muchas gentes mezclada en la algarabía repando por mis balcones mezclada en la algarabía para ti mi inspiración música musica música 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 Gracias por ver el video.